Durante este fin de semana inició la vacunación a mujeres embarazadas después de la semana 12 de gestación. Sandra Rojas, jefe de vacunación COVID, invita para que lleguen al Hospital Regional del Magdalena Medio para que se inmunicen. Hacemos la invitación a toda la población barranqueña embarazadas desde las 12 semanas de gestación hasta los 40 días posparto que se acerquen al Hospital Regional del Magdalena a vacunarse contra el COVID-19. La vacuna indicada para esta población es Pfizer. Los esperamos. Hoy estaremos desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de lunes a viernes estaremos de 7 a 3 de la tarde. Los domingos hasta la 1 de la tarde. Los esperamos. Requisito, deben de traer un certificado de ginecólogo que le avale la aplicación de la vacuna. Recomendaciones, después de aplicada la vacuna es importante que se quede en la institución durante media hora para mirar los efectos adversos de la misma. De igual forma, ya fue vacunado el primer menor de 14 años con comorbilidades en la ciudad. Su abuela reconoce que aún deben tener cuidado con el virus, pero asegura sentirse más tranquila. Por si el niño tiene problemas de asma desde que nació. Ahora también porque usted sabe que la situación en Barranca está muy crítica. En la casa pues vivimos una persona adulta que soy yo con muchos problemas y por cuido y por prevención y por la cantidad de cosas que se están viendo. Entonces yo le invito también a todos los padres de familia que tengan sus hijos con problemas. Es el momento de acudir a sus EPS a solicitar la historia y traerla para que les vacunen sus hijos. Mujeres embarazadas y población de 12 años en adelante con comorbilidades hacen parte de la nueva etapa de vacunación en Barranca Bermeja.